¡Aplausos! Buenos días a todos. Me gustaría empezar mi intervención haciéndoos una pregunta. ¿Cómo creéis que vive un muchacho de 25 años con pálisis cerebral? Pues, como todo el mundo, pero con alguna dificultad más, con más trabajo y rehabilitación por un tubo. Aunque no pase nada, en lugar de ir al gym como los demás chicos, yo voy a mi rehabilitación. Y ya podéis ver cómo estoy. También me gustaría proponeros un reto. Por ejemplo, probad a vestiros con una sola mano. Así podréis entender mejor las dificultades a las que chicos como yo hacemos frente cada día. Como cualquier chico de mi edad, me gusta salir a tomar el verbo, leer o escribir. Y como cualquiera, también tengo mis sueños y objetivos. Ser profesor, formar una familia, entre otras cosas. Tengo 25 años. Hasta ahora, aunque con muchísima ayuda, he ido consiguiendo todo lo que me he ido proponiendo. Tengo 25 años. Los mismos que llevo trabajando para conseguir mis sueños y objetivos. Y permitidme que os voy a contar cómo he llegado hasta aquí. Ya os he dicho mi edad. Los mismos años que llevo trabajando. Mi pálisis cerebral se debe a dos derrames cerebrales que tuve a las 48 horas de nacer. Ya que nací muy prematuro, a las 28 semanas. Estos derrames me causaron un diagnóstico verdaderamente descorazonador. Según el equipo médico, no sabía perder ni el tiempo ni el dinero en mi recuperación. Ya que no la había, según ellos, claro está. Pero mis padres no hicieron ni caso. Y se pusieron a trabajar desde el minuto cero. Indagando sobre toda clase de rehabilitación. Y llegando, gracias a unos amigos, al método Boita. Para el que teníamos que desplazarnos todas las semanas a Madrid. Donde me aplicaban el tratamiento. Y al mismo tiempo, se lo enseñaban a mis padres. Quienes me lo hacían. Cinco veces al día. Los siete días de la semana. Este método, según mi madre, me pondría en el mundo. Al mismo tiempo, y para complementar. Iba una fisioterapeuta dos días por semana a casa. Más adelante, cuando tenía un año, gracias a otros amigos, descubrimos el método Tomatis. Para el que teníamos que desplazarnos a Zaragoza durante una semana al mes. Por lo que mis hermanas, de siete y cuatro años respectivamente, por aquel entonces, tenían que quedarse primero con mis abuelos y posteriormente con nuestra cuidadora. A los tres años, empecé la terapia ocupacional y la hipoterapia. La terapia ocupacional es, por ejemplo, aprender a vestirte o lavarte los dientes con tus limitaciones. Y en medio de toda esta marabunta, llegó el momento de empezar el colegio. Ahí se empezó a ver que el diagnóstico, aunque quedaba muchísimo por hacer y debo admitir que hoy todavía queda, no se estaba cumpliendo, ya que decidieron que podía acceder a un colegio de educación reglada, motivo por el que fui al mismo que mis hermanas. El diocesano Cardenal Cisneros, el que está junto al hospital. Donde me facilitaron todo lo necesario, tanto a nivel físico como intelectual, para mi formación. En cuanto a terapias, transcurrieron varios años de muchos viajes para recibir algunas de ellas. Y todo ello sin dejar el colegio, recibiendo alguna clase particular para reforzarlo. Hasta que tenía nueve años, y mi familia y yo tuvimos la grandísima suerte de que abrió sus puertas la Fundación Nipace. En la calle Clavel, donde en la antigua cárcel de mujeres. Donde se unaban todas las terapias que yo hacía y otras muchas más. Aquí, permitidme que hago un inciso para agradecer a Ramón Rabo y su familia el incansable trabajo que hacen y no tengo palabras para agradecerles que abrieran esta fundación. Que se han convertido en una familia para mí. Académicamente, todo ya más o menos bien. Hasta que decidí que quería entrar en la universidad. Por lo que sí o sí, tenía que hacer el bachillerato. Y según algunos de mis profesores, no tenía nivel para hacerlo. Después de llevar toda la vida en el colegio. Además, mis dos hermanas habían hecho el bachillerato allí. Y muy bien, debo admitir. Por lo que mis padres, quienes nunca han cortado mis aspiraciones, me buscaron un colegio en Madrid. Donde puede cursar los dos años de bachillerato. Y me prepararon estupendamente para la selectividad. Consiguiendo superarla contra el pronóstico de muchos. Y con nota, debo admitir. Debo admitir que fueron dos años muy duros. Tenía que levantarme todos los días a las seis de la mañana. Llegar a casa cerca de las tres y media. Y después de comer, estudiar, todo ello sin dejar en un momento la rehabilitación. Cuatro horas a la semana. Pero nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Y así fue como he llegado a la universidad. Uno de mis grandes objetivos. Donde he pasado cuatro años maravillosos, aunque de muchísimo esfuerzo. Y donde quiero agradecer a profesores, alumnos y la propia universidad que se hayan portado también conmigo. Permitiendo que a mi asistente personal me acompañase a las clases. Lo que me ha facilitado muchísimo todo el proceso. También recuerdo que lo más duro de la carrera fue la pandemia del COVID-19. Ya que hizo que tuviéramos que hacer clases online. A lo que me costó acostumbrarme. Porque a mí de siempre me ha gustado muchísimo participar en clase. Y además, si algún estudiante entra al público, me entenderá perfectamente. El café se ve muchísimo mejor en la cafetería de la universidad, charlando con tus compañeros, que no solamente en tu casa. También recuerdo que entré en la universidad queriendo dedicarme a la antigua Roma. Porque pensé que sería como en la película de 1959, Ben Hur. Pero me di cuenta que sería como Indiana Jones o Lara Croft, aunque sin sus aventuras. Por lo que decidí dedicarme a la contemporánea. También fue durilla la realización del TFG. Aunque totalmente gratificante. Donde saqué un 8,5. Consiguiendo una nota final de la carrera de 7,9. Lo que me valió la concesión de la beca de la excelencia que concede en la Fundación Virgen de la Fuensanta. Junto con la Universidad de Alcalá de Henares. Después de la realización del TFG. Hablé con los profesores para ver qué máster podía hacer. Y me recomendaron el máster de Historia Contemporánea de la UNED. Que estoy realizando hoy en día. Este máster tiene la gran ventaja de que se puede hacer entre dos y cuatro años. Yo he tomado la decisión de hacerlo en tres. Dedicando el cuarto al TFM. Porque, como decía mi abuela materna, te van a preguntar lo que eres. ¿No cuánto estarán en serlo? Ahora, mi principal objetivo es aprender y disfrutar del máster. Y después me gustaría regresar a la Universidad de Alcalá de Henares. Para hacer un doctorado y después opositar a profesor de universidad. También quiero deciros que estoy haciendo mis finitos como escritor. De hecho, ya tengo publicada mi primera novela. Con esta charla me gustaría concienciaros de que la gente con mi usualidad podemos hacer muchísimo. Lo único que necesitamos es un poco más de ayuda y un poco más de tiempo. No me gustaría bajarme del escenario sin dar las gracias a mis padres, hermanas y además familia. A mi asistente personal, Anabel García Herranz. A los amigos que nos pusieron en el camino de algunas terapias. A mi fisioterapeuta de toda la vida, Nora Sanz. Como ya he dicho anteriormente. A la familia Rebollo, por abrir la Fundación Nipace. Y a todo el personal de dicha Fundación. Y naturalmente, a don Nacho Redondo, por darme la oportunidad de contar mi historia. Gracias. 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 Gracias.